de la red semafórica y el centro de monitoreo que fueron inaugurados esta semana en esta localidad del sur del Valle de Aburrá. Tecnología LED, pulsores y rampas de acceso hacen parte de la red semafórica que se inauguró en el municipio de Itagüí y que según el director del área metropolitana del Valle de Aburrá, además de mejorar la movilidad, también aporta a la calidad del aire. Por el ahorro de energía, fundamentalmente el consumo de energía del sistema anterior era muchísimo más alto, vamos a comenzar a medir esos ahorros, pero fundamentalmente por eso es que es amigable y sostenible y amigable con el medio ambiente. Además de las obras en ese municipio al sur de Medellín, también fueron instaladas 18 cámaras de monitoreo. Hemos logrado entonces que de esta manera cambiemos una red obsoleta, tenía 25 años más o menos de haberse instalado, algo modernizado, 64 cruces hemagóricos, 16 nuevos en toda la ciudad. La inversión total de la obra alcanzó los 11 mil millones de pesos.